El Chubut es una provincia con una gran diversidad de paisajes. Es una provincia que tiene un turismo muy lindo y tiene bellezas naturales importantes. El viento es un elemento fundamental en la Patagonia. El viento nos impulsa a tener aerogeneradores y nos permite generar energías renovables. También nos juega en contra. En el caso de la acción sobre los residuos sólidos urbanos, sobre todo estos elementos livianos como son las bolsas de nylon, lo que hace es provocar una dispersión impresionante a lo largo y ancho de todo el paisaje. La gente llega a la Patagonia, llega a Chubut buscando esta meseta interminable que tenemos y entre la mirada y el horizonte, miles de bolsitas de nylon. Y nosotros en la provincia lo que encaramos primero fue un proceso de ver cuál era la problemática a través de normativa que utilizamos, a través de decretos que nos prohibía utilizar la bolsa de polietileno, tomar la decisión política. En el año 2010 elaboró fue el decreto reglamentario de una ley que estaba sancionada cinco años atrás. Todos los municipios del Valle se juntaron junto con la provincia, nos reunimos con los supermercadistas y establecimos un acta acuerdo, un convenio, para evitar el uso de las bolsas plásticas en los supermercados y los comercios. Explicamos cuáles los efectos negativos de las bolsas plásticas, tenemos números de la gran cantidad de bolsas que se esparcían en el ambiente y cuando estábamos explicando todo eso, nos paró un gerente y nos dijo, me parece que ustedes tienen una idea como que nosotros fomentamos las bolsas, es un accesorio que damos como una facilidad para el cliente, pero no es que nosotros fomentamos las bolsas. Uno dijo, para nosotros es un problema y también un costo. Entonces, era como que teníamos un enemigo en común todos. Raúl Calderón, estoy desde 2008 de que abrió esta sucursal acá en la cadena Don León. Los costos en bolsa prácticamente bajaron muchísimo porque ya no lo tenemos, era un gasto que no lo tenemos que asorber más. O sea, el cliente trae la bolsa, le damos cajas, no es un costo menos. Entonces, lo que nos implicaba a los supermercadistas es que el tema era de no vulnerar la competitividad, o sea, de que unos supermercados dejen de utilizar bolsas y otros no. Entonces, todos los supermercadistas firmaron el convenio y desde el 21 de septiembre dejaron de utilizar bolsas hasta la actualidad. Me parece que lo más importante, más allá del marco legal, también es cómo se trabaja con la comunidad. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente propusimos una campaña de educación y comunicación ambiental y finalmente de eliminación de bolsas de nylon en las cajas de los supermercados. Explicarle a los ciudadanos los efectos que causan las bolsas de nylon en el ambiente y darles una alternativa para que dejen de utilizar las bolsas de nylon y utilicen otras nos pareció una buena estrategia como para empezar. Tuvimos también que hacerle capacitación a las cajeras para que utilicen pocas bolsas. Hicimos una campaña fabricando bolsas de tela en talleres sociales y entregamos bolsas de tela en los comercios para que se entreguen como una forma de fomento. Uno de los cambios más importantes que nosotros notamos desde el 2011 a la fecha es que se ha vuelto a usar la bolsa de compras como usaban nuestras abuelas porque sabe que donde vaya a ser una compra tiene que utilizar una bolsa reutilizable porque es muy probable que no le den bolsa de nylon. Ese es un cambio cultural importante que hemos logrado. El ambiente de Chubut no necesita bolsas de nylon. Es evidente si uno recorre las rutas, las calles, las ciudades, puede ver la diferencia. Esa imagen que teníamos de las matas impactadas con nylon y los nylon volando los días de viento por las calles, ya no se ve. Y puede ser un ejemplo, un modelo desde el punto de vista que, más allá de las leyes, las normativas, fue el consenso entre los sectores, entre el sector privado, los supermercadistas, los municipios, la provincia y la comunidad que entendió de que realmente se podía hacer y se hizo.